Alabado sea Dios, la religión que Dios ha escogido es la de su unidad absoluta, tawhid, el Islam, porque él envió a los mensajeros y reveló los libros. Es por su gracia hacia sus servidores que él preservó esta religión y decretó que sobreviviría y tendría continuidad y que sus principios básicos serían preservados a través de eruditos, devotos y sinceros a quienes se les confió la revelación y la transmitirían como le fue encomendado por su Señor. Entre las naciones previas en la historia de la humanidad se ha distorsionado y alterado el contenido del mensaje de los profetas en un largo grado, porque la mayoría de sus eruditos traicionaron la confianza y vendieron el convenio que tenían con Dios por un precio. Fueron descarriados por sus caprichos, sus conveniencias personales y por Satanás, y ellos introdujeron en la religión cosas por las que Dios no reveló ningún permiso ni autorización. Una de las formas más serias en que distorsionaron el mensaje de los profetas fue introduciendo el concepto de intermediación entre Dios y su creación, entre el Señor Todopoderoso y sus servidores, para así proteger el trono de los tiranos y opresores de la gente y mantener el destino de ellos en sus manos, a través de una organización intermediaria que habla en el nombre del cielo. Ellos inventaron nombres y títulos para esta organización y clasificaron en varios grados y niveles. El asociado podía progresar a través de niveles que habían sido inventados en el nombre del Señor, hasta que él alcanzaba la posición de actuar como el diputado de Dios, como el alto sacerdote o papa. El historiador inglés Wills dijo en su libro Los hitos de la historia de la humanidad. Pero aún cuando la cristiandad estaba completamente desarrollada en el siglo VI y preservaba las enseñanzas de Jesús en los evangelios como su fundamento, era en esencia una religión clerical, como aquellas a las que había estado acostumbrada la gente durante miles de años. El altar era el foco de sus elaborados rituales, el acto de culto esencial. Era un sacrificio consagrado por el sacerdote en nombre de las masas y tenía una estructura que rápidamente se conformó en diácono sacerdote o hipo. Fin de la cita. Este cuerpo desarrolló sus autoridades y su método de organización de la jerarquía política del imperio romano como el Chey Safar al-Haweli dijo en su libro La presencia de clérigo y monje dentro del antiguo imperio romano ayudó a mantener su posición y reforzarla porque ellos copiaron del sistema político de este imperio al orden jerárquico piramidal. Y así como el sistema estatal semejaba a una pirámide con el emperador en la cima y las tropas en base, el sistema clerical eclesiástico adoptó una jerarquía piramidal con el papa en la cima y los curas en la base. Como resultado del principio de separación entre iglesia y estado, el imperio tomó el cuidado de patrocinar a la jerarquía eclesiástica. Y no encontramos nada en él que contradiga o que se oponga a la jerarquía estatal. Así se estableció y se fortaleció. Fin de la cita. Pero en la ley islámica la revelación está divinamente protegida y no encontrarás ninguna clase de sistema que pueda promover y apoyar la tiranía y la opresión. Y encontrarás textos que hablan de la igualdad entre todos los seres humanos y afirman que los mejores entre ellos son los más piadosos y los más cercanos a Dios. Y quienes siguen sus leyes más fielmente. Dios dijo, En verdad, el más honrado de vosotros ante Allah es el más piadoso. Ciertamente Allah es omnisciente y está bien informado de lo que hacéis. Capítulo 49, versículo 13. Todos tendrán grados diferentes según su sobra y se les restribuirá acorde a ella. Y por cierto que nadie será oprimido. Capítulo 46, versículo 19. Por eso la esencia de la ley islámica está basada en eliminar la intermediación entre el creyente y Dios, lo que llaman intersección. El Islam atribuye esta característica de interponer mediadores religiosos a los paganos y politeístas que asocian a la gente cualidades divinas y a la divinidad cualidades humanas. Contradiciendo la unicidad absoluta de Dios, de quienes Dios dijo, adoran en vez de Allah lo que no puede perjudicarles ni beneficiarles en nada. Y dicen, estos son nuestros intercesores ante Allah. Diles, ¿acaso pretendéis informarle a Allah algo que suceda en los cielos o en la tierra que él no sepa? Glorificado sea, él está por encima de lo que le asocian. Capítulo 10, versículo 18. El erudito francés conversó al Islam, Nasir Ad-Din, dijo, El asunto de la mediación fue uno de los tópicos más importantes en lo que el Islam suprimió prácticas de las religiones. Porque no hay intermediarios entre Dios y sus servidores. No hay sacerdotes ni monjes en el Islam. Estos intermediarios son la causa de todos los males en las otras religiones. No importa cuáles sean sus creencias ni cuán buenas sus intenciones. El Mesías mismo comprendió esto. No echó a los vendedores del templo, pero sus seguidores no actuaron como él lo hizo. Y si hoy Jesús fuera a regresar, ¿cuántos vendedores debería echar de los templos? Fin de la cita. Sobre el estatus de los juristas y eruditos en el Islam es puramente académico. Es decir, si una persona tiene suficiente conocimiento que lo califique para hablar de la religión, o tiene estudios o grados académicos que haya obtenido en universidades, círculos de estudio o libros, no tiene nada que ver con una jerarquía religiosa ni con rituales en que a un sacerdote se le atribuye la autoridad para actuar o hablar en nombre de Dios. Más bien, el estatus de los juristas está dado por su grado de especialización en el conocimiento de la ley, igual que otras personas se especializan en otros campos del conocimiento. Ellos pueden tener razón o estar equivocados y están sujetos a críticas en la base de las evidencias. Ninguno de ellos tiene ninguna autoridad ni poder para decidir qué cosas son prohibidas y cuáles son permitidas, ni emitir órdenes o prohibiciones. Solo Dios puede hacer esto. El Señor de los mundos, ellos no son más que transmisores de sus leyes y maestros que les informan a la gente lo que Dios ha revelado. Más aún, como hemos señalado, no son infalibles en su entendimiento del mensaje traído por el mensajero de Dios, que la paz y la vención de Dios hacen con él, o en la forma de preservarlo y entregarlo. Más bien, las normas infalibles que no pueden ser afectadas por la falsedad ni antes ni después, y a la que debemos remitirnos en caso de una disputa es la revelación de Dios, su glorificado y asaltado sea, su sagrado libro, y lo que se ha narrado en reportes auténticos provenientes del profeta Mohammed, que la paz y la vención de Dios hacen con él. Y luego en aquello sobre lo que hay un consenso entre los musulmanes, porque esta, su comunidad, no puede ponerse de acuerdo en el error. Los títulos y nombres que los eruditos confieren a alguien o que la gente les confiere a ellos solo hacen referencia al nivel de conocimiento que la persona adquiere sobre las normas de la ley islámica. Puede ser también una forma de distinguir el campo del conocimiento en el que la persona se especializó, tal como en el caso del jurista Faqueje, el juez Cadi o el Mufti, para aquellos que se han especializado en la emisión de dictámenes legales, respectivamente, o exejeta, para quien se ha especializado en comentar y explicar los libros de Dios, o compilador o histórico, para aquellos que se han especializado en la ciencia de la compilación, con autentificación y clasificación de reportes. El erudito también puede recibir títulos honoríficos por su vasto conocimiento y aprendizaje, tal como Shei al-Islam, o Ulema o Iman, y otros títulos que hacen referencia a su conocimiento y aprendizaje para aquellos que lo merecen. En ninguna forma estos títulos son indicadores de estatus sacerdotal que haya sido ganado gradualmente a través de etapas de obediencia a un clero o devoción o vida monástica. Aún describir el nivel académico usando estos títulos no es algo exacto y preciso, tal como quien alcanza cierto nivel será llamado por un hombre diferente diferencia que otro con un nivel más bajo. Más bien son descripciones relativas y no hacen referencia a distinciones precisas entre el nivel y otro y no son indicativos de diferentes grados de conocimiento, más bien señalan un elogio particular o una especialización particular. No hay diferencia precisa entre los títulos de Iman, Alim o Shei y no es permisible para ningún musulmán entender su uso en libros o su uso por los eruditos como una innovación a las normas de la religión o como referencia de un tipo de sacerdocio, jerarquía clerical y Allah sabe más.